¿Necesitan algo más? ¿Algo más para comer? ¿Qué tal una salsa de nuez y ajo? Al señor Fikri le encanta. Por supuesto, la traigo enseguida. Gracias, querida. Te lo agradezco. Trajiste una copa para mí, ¿verdad, Rukiye? La traje. Claro que la traje. Soy un hombre viejo, pero nunca había visto semejante cosa. No cambiará nunca. Siempre fue así. Mehmet nos ha estado atormentando desde el accidente de Nihan. ¿Cuándo va a crecer? Los jóvenes ya no respetan a los mayores. No puedo creerlo. ¿Quién sería capaz de hablarle de esa manera a su abuelo? Todos nosotros pensábamos que estaban bien. Y de pronto nos enteramos que se separaron. Cada día que pasa nos faltan más el respeto. Pero qué vergüenza. Necesitas hielo, Fikri. Puedo traerte si quieres. ¿Hielo para qué? ¿Acaso necesitamos? Estamos congelados, ¿no ves? Todo estará bien, abuelo. Hagamos un brindis para que te alegres.